Yo no quiero que pare la música brava Yo no quiero que pare la música brava No quiero que nadie cante de penas y de varíos No quiero que nadie cante de penas y de varíos Porque yo le traigo un río de mi música cubana Yo no quiero que pare la música brava Yo no quiero que pare la música brava Como la banda que tengo, no hay quien lo pueda sonar Como la banda que tengo, no hay quien lo pueda sonar Con dos trombones de varas, salsa para armonizar Yo no quiero que pare la música brava Yo no quiero que pare la música brava Mira lo que traigo yo Salsa nada más Para que lo bailes Salsa nada más Para que lo escuchen Salsa nada más Oye que ven pa' acá Salsa nada más Oye que va a bailar Salsa nada más La mujer del cocinero Salsa nada más Dice que no quiere más Salsa nada más Porque el viejito le pide Salsa nada más Salsa nada más Salsa nada más Salsa Navá Salsa Navá Oh Salsa Oh Salsa Que suene la tumbadora Salsa Navá Y que repique el bongón Salsa Navá Si tienes penas de amores Salsa Navá Aquí te las quito yo Salsa Navá Que es para que baile Salsa Navá Que es para que goce Salsa Navá Salsa pa' Puerto Rico Salsa Navá Salsa pa' Panamá Salsa Navá Que tú verás, que tú verás Gracias por ver el video.